Un año más, la Asociación de Jubilados del Colegio de Enfermería de Valencia, San Juan de Dios, ha celebrado la festividad de su patrón. Un acto que desde hace mucho tiempo es la mejor ocasión para reencontrarse y celebrar. Este día es uno de los días más hermosos que tenemos en la Asociación de Jubilados, porque celebramos la festividad del santo patrón, hacemos la misa y recordamos a los fallecidos durante todo el año y luego nos juntamos aquí y tenemos un día de convivencia. Más que lo que pueda ser la comida y la fiesta es la convivencia, es estar juntos. Hoy es un día también de felicidad de estar aquí en esta playa con los compañeros y además un día, para vosotros, fantástico. Además, como anécdota, os diré que en esta playa de la Malvarrosa, Sorolla pintó a un hermano de San Juan de Dios con los niños, cuidándolos precisamente en esta playa hace unos ciento y pico años. Como todos los años, los actos de homenaje se han iniciado con la tradicional misa, que ha servido para recordar, de una forma muy emotiva, a las compañeras y compañeros que ya no están entre nosotros. Tras no poderse celebrar en 2021 y con las consecuentes restricciones en 2022, este año la celebración, en el Hotel Balneario de las Arenas, se ha podido desarrollar con toda normalidad, pero con el recuerdo de la pandemia aún muy presente. Claro, hemos pasado, pues todo el mundo sabe, una pandemia con pérdida de compañeros y en muchos casos gente también mayor, jubilada, que también nos ha dejado. Por lo tanto, este día es un buen día para recordarlos, para recordar la fuerza de esta profesión y para, como digo, recordar a todos aquellos que nos han dejado. Pero faltan ya muchos de nosotros. Unos porque la pandemia se los llevó en primera fila, sin saber lo que estaban defendiendo o a qué se enfrentaban, y cayeron, y otros muchos que también por su edad y por la pandemia también nos han dejado. Este año, pues ya con el tema de la pandemia ya pasó, entonces pues la verdad es que es mucha felicidad, mucha satisfacción, porque ves a mucha gente, te juntas con gente y es un día muy alegre. Tras el cóctel y la tradicional comida de hermandad, se ha procedido a la entrega de los premios de literatura y fotografía, el reconocimiento a las 20 compañeras y compañeros que cumplen 50 años en el colegio, finalizando con la distinción de colegiados de honor a la meritoria carrera de tres profesionales. Bueno, para mí fue un orgullo muy grande, porque yo continué como colegiada en Valencia, a pesar de que me fui a Madrid a la universidad, y estuve en la Rey Juan Carlos muchos años, y todos estos años, en lugar de cambiarme de colegiación y pasarme al Colegio de Madrid, he continuado en el Colegio de Enfermeras de Valencia todos los años de mi vida. Así que le tengo mucho cariño. Evidentemente, es importante reconocer a esos enfermeros, en este caso son ya enfermeros mayores jubilados, pero durante toda su vida han hecho todo lo posible para que la enfermería esté en el lugar que ahora está y que hemos demostrado también de sobra durante la pandemia todo lo que hemos trabajado para poder salir adelante. Es un honor y un orgullo haber llegado y estar aquí y estar con toda la gente que es de mi profesión. Estoy muy contenta, estoy muy agradecida y me siento muy feliz de haber podido finalizar mi carrera profesional, que me ha gustado mucho, y ahora retomar mi vida personal con tantos compañeros y compañeras que me he encontrado hoy que han formado parte de mi profesión y de mi historia. Hemos recuperado los besos y los abrazos en esta nueva edición, por lo tanto, yo creo que todos muy contentos. Abrazos, sonrisas y reencuentros para volver a convertir esta celebración en una de las citas más emotivas del calendario anual.